en esta primera serie de integración aquí en bienvenido a canadá vamos a hablar de la vivienda el primero de nuestros invitados es ricardo álvarez él es corredor inmobiliario en ontario y bueno con una amplia experiencia en este sector para hablarnos de cómo es que funciona la vivienda acá en canadá porque es interesante saber esto entonces como siempre lo hemos dicho en nuestros programas personas dedicadas al tema son las que nos hablan y nos cuentan cómo funciona señor ricardo álvarez muy buenos días cómo estás hola qué tal cómo estás gracias por la invitación gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bueno hoy tenemos el tema de la vivienda ricardo aquí en canadá todas las ciudades ofrecen diferentes tipos de vivienda diferentes digamos espacios para vivir en cuanto a la vivienda háblanos un poco acerca de cómo están diseñadas aquí las casas por ejemplo bueno fíjate nosotros venimos desde países generalmente latinoamericanos donde no tenemos este clima tan inclemente no y aquí las casas están diseñadas para soportar este estos inviernos fuertes y tienen todas las comodidades disponibles ahora las casas aquí necesitan un poco más de mantenimiento que usualmente lo que nosotros usamos allá en nuestros países no necesitas más cuidados el clima las daña las deteriora hay que estar haciendo servicios tenemos el sistema de calefacción que cosa que no tenemos nosotros allá cierto son las viviendas un poco más delicadas pero también son bien duraderas y bien útiles sí importante de hablarles esto a nuestros oyentes contarles esto porque porque en nuestros países por lo general las casas son construidas en cemento como ya lo hemos tratado y bueno pues el sistema de calefacción y todo aquí funciona es porque aquí es demasiado frío y los veranos hay algo muy particular la gente piensa que aquí es súper frío todo el tiempo y que si es cierto que los los inviernos son largos pero no es frío todo el tiempo esa es otra importante y las viviendas están bien protegidas para eso o sea de hecho hay hay países donde donde el frío no es tan intenso como acá y realmente se pasa más frío porque las viviendas no están tan protegidas como acá bien perfecto una persona que nos está viendo que está pensando en venir acá lo primero que tenemos que contarles a estas personas es que qué es lo que debe hacer una persona que está buscando alojamiento que dice bueno yo voy a llegar allá a canadá y qué voy a hacer bueno fíjate este cual las personas cuando vienen recién llegadas tienen dos opciones no como siempre pueden rentar o pueden comprar mucha gente cree que llegando no se puede comprar vivienda y si es posible no lo único es que hay que hay que venir un poquito más acomodado pues hay que hay que venir un poco más con un poco más de dinero pero si es posible invertir llegando yo tengo de hecho yo tengo muchos clientes que viven en el exterior viven en países de Sudamérica y tienen sus propiedades aquí de inversión lo único que les pide el banco para eso es poner un 35% de down payment o sea un 35% de inicial para que ellos puedan tramitar el crédito perfecto ahora una vez ya estando acá como residente y ya con un tiempo acá con tu empleo formal una buena carta de empleo historia de crédito ya creada uno o dos años mínimo con una tarjeta de crédito canadiense ya pueden votar por 5 o con 10% de down payment que sería el caso ideal perfecto bien esto es en cuanto a la compra pero quiero comentarles también junto con nuestro invitado que aquí también pueden bueno yo no tengo para invertir o para comprar tan pronto llegue pero necesito un lugar donde vivir entonces para tener en cuenta eso hay que alquilar o sea y a la hora de buscar vivienda donde vivir aquí en canadá cuando llega es importante tener en cuenta algunos puntos importantes deben de tener en cuenta que no es un asunto fácil no es un asunto de que yo llego y y ya sale a la esquina y encontré la vivienda no hay que tomar el tiempo la paciencia la dedicación y qué recomendaciones podemos darle a aquellos que están pensando en en alquilar vivienda en canadá porque eso es bien o sea clave bueno la decisión de si la decisión es alquilar básicamente tienes dos opciones no puedes irte por lo por lo que llamamos aquí los edificios de renta que son edificios que están destinados únicamente para la renta tú vas a planta baja ellos tienen su oficina de renta y rentan todo el edificio la otra opción es irte por los por los particulares que alquilan sus viviendas o sea un señor que compró su apartamento por inversión o simplemente no está viviendo ahí y lo va a alquilar y lo alquila por medio de un rialto por medio de nosotros ok por supuesto que el modo más económico es el edificios de renta porque ya están acostumbrados a eso el edificio generalmente es de menor calidad o sea un poco más viejo todo todo el edificio está destinado a eso o sea que los costos son un poquito menores pero es una opción también la otra cosa que tienen que considerar es la ubicación o sea dependiendo en qué situación ven o sea si vienen con niños si vienen solos si simplemente es una pareja nada más que está llegando donde quieren estar si quieren estar en el colegio sea un poco más sanos ahí depende también un poco lo que es la ubicación perfecto recordarles también que existen como ya tú lo dijiste vamos a reafirmar esto los apartamentos las casas unifamiliares las casas duples o triplex y bueno también que es una por ejemplo una casa endosada que dice que se llama acá en canadá bueno no sé si en montreal conocen este término pero no aquí en dosada no no aquí no se usa ese término endosada aunque o alineada de pronto quizás ah bueno deben ser tipo townhouse bueno fíjate hay en tipos de vivienda y varios tipos comenzando por el más costoso viene a ser el que llamamos aquí detallada que es una casa sola que no está unida a ninguna otra luego en el escalón un poco más abajo viene la que llamamos semiditage o en eeuu también se conoce como duplex que simplemente es una casa dividida en dos aunque luego viene el el modelo un poco más económico de ese que es el townhouse que me imagino que la que tú estás mencionando que son simplemente una hilera de casas todas unidas interesante bien dentro de esta parte de la vivienda hay algo interesante y es que los inquilinos si va a rentar en el caso de rentar tienen unos deberes y también unos derechos igual que el propietario hablemos un poco de esos derechos y de esos deberes que como inquilino tiene tiene un nuevo inmigrante en sí todas todas las personas en general bueno comenzando porque como inquilino primero primero generalmente donde si tú alquilas un townhouse o un apartamento tienes que cumplir con las reglas del condominio de ese complejo como cualquier otro residente de ahí ya seas inquilino o seas propietario y por supuesto tienes que cumplir con el contrato que hiciste mucha gente se toma muy a la ligera cuando firman un contrato de un año y a los seis meses se le presenta alguna oportunidad o se quieren ir a otra ciudad o se quieren mudar y simplemente creen que pueden dejar el contrato así nomás hay que hay que estar pendientes de eso porque generalmente los contratos de renta se firman por un año el primer año y ya después de ese primer año ya uno queda mes a mes simplemente dando 60 días de notificación uno puede romper el contrato has dicho algo importante el contrato es cada año por lo general cada cuánto se cambia la gente de 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 lugar tiene que hay una fecha específica porque por ejemplo aquí en montreal para contarles a nuestros oyentes es el día de saint john bautista el día de la fiesta aquí nacional de quebec como se denomina acá entonces se cambian el el 20 a ver déjame recuerdo exactamente el primero de julio de el mes ya se perdón del año se están cambiando ya van a buscar en otro lugar dime si es allí también esa fecha de terminar y acuérdate que un punto importante acuérdate que aquí los colegios el colegio te lo da la zona cuando te mudas a una zona el colegio tiene la obligación de recibirte al niño o sea que la gente no quiere mudarse en la mitad del año escolar para no cambiar al niño de colegio a mitad de año entonces la época más fuerte más fuerte de mudanza es en el verano que va de junio a septiembre para que qué pasa si tú te estás mudando a otra zona ya ya tu niño empieza en su nuevo colegio de una vez el año que viene no tengas que cambiarlo a mitad de año importantísimo para nuestros oyentes qué es lo que hay que tener en cuenta este momento de la búsqueda de un de un de un lugar para vivir acá ya dijimos que los lugares específicos cerca de qué debe estar de las escuelas en fin etcétera pero qué recomendaciones les damos a nuestros oyentes simplemente enfóquese primero en la zona a qué zona están buscando si quieren cerca de la ciudad si quieren en en lo que llamamos aquí los suburbios y el colegio el colegio también se puede las escuelas se pueden chequear en una página web generalmente donde dice el ranking de la escuela uno puede chequear un poco la calidad del colegio si ese es el colegio que le conviene al hijo de uno o no también todo lo que es el transporte público la cercanía al transporte público y también al transporte normal autopista calle es que aquí en canadá hay alguna alguna entidad o hay entidades dentro de cada provincia que las personas lleguen y les puedan dar un auxilio por vivienda o algo así bueno si generalmente siempre hay una oficina de la ciudad del gobierno de ontario en el caso usted del quebec que siempre dan orientación en cuanto a dónde están ubicados los edificios de renta más o menos cuál es la el promedio de ingreso anual de cada zona para que más o menos la gente se ubique con respecto a su a su ingreso y ese tipo de cosas pero si existe siempre una una oficina gubernamental se ofrece ese tipo de ayuda ok perfecto más o menos a nivel social digamos cómo se clasifican hay algunos albergues algunos lugares así o algunas viviendas de interés social algo así dentro de del plan de sí sí existen pero uno como recién llegado no calificaría para eso ya eso funciona cuando uno tiene más tiempo acá y ya uno ha creado un poco más de historia no cuando cuando la persona por lo menos queda lleva lleva cierto tiempo empleada y queda desempleada entonces el número de horas he cumplido ya la persona califica para para entonces conseguir un alberio conseguir una propiedad a menos a menos valor que lo que la conseguiría normalmente ok perfecto bien y una conclusión para cerrar contigo este este importante tema que tengas para dejarnos aquí a consideración de nuestros oyentes bueno este lo que hay que tomar en cuenta a todos los inmigrantes todos nosotros somos latinos inmigrantes es que comprar una vivienda aquí en canadá es mucho más fácil de lo que la gente piensa uno viene con la idea de que es muy difícil comprar y realmente es muy fácil ok la idea sería alquilar al comienzo y en lo que uno tenga oportunidades de comprar o sea recuerden que el comprar siempre va a ser una mucha mejor inversión que una renta promedio de 1500 dólares mensuales por un año son 18 mil dólares así uno compre ahorita y venda dentro de un año uno nunca va a perder 18 mil dólares antes de que siempre la manera de compra claro siempre y cuando las condiciones se den no pero siempre buscar la manera de comprar en vez de alquilar mil gracias gracias por estar con nosotros nuestro amigo ricardo álvarez excelente muchas gracias a ustedes por invitarme bueno nos estamos hablando para que las personas puedan consultarte donde tienen que comunicarse contigo bueno se pueden pueden chequear mi página web que es www.ricardoálvarez.ca ahí tienen muchísima información en español sobre todo lo que es el proceso de alquiler y compra y también a mi número directo 416-936-1136 perfecto ricardo muy gentil muchas gracias por estar aquí con nosotros bueno muchas gracias hasta luego hasta luego bien ahí estaba nuestro amigo ricardo álvarez especialista con una trayectoria importantísima en temas de vivienda aquí en canadá el día de hoy hemos comenzado una serie de programas de integración a la sociedad canadiense estamos tratando el día de hoy específicamente vivienda el alojamiento la compra y la venta de una casa tuvimos invitados para esto y bueno hoy quiero recordarles que ustedes también pueden ser partícipes con nosotros de nuestros temas de inmigración lo que ustedes quieran saber en cuanto a la integración pueden escribirnos a nuestra a nuestro correo electrónico info arroba cicanada.com o también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en facebook cicanada y twitter cicanada pueden también escribirnos a servicio arroba cicanada.com allí también podremos atender a sus a sus preguntas sus aportes son muy importantes para nosotros ustedes sus inquietudes nosotros queremos responderlas queremos estar ahí en este proceso tan importante para ustedes como es el de emigrar a un nuevo país es un proceso no podemos decir que es un proceso fácil toma tiempo pero es un proceso que si uno está bien informado uno se informa bien de cómo funciona de seguro va a tener el éxito que pues uno quiere tener entonces de la frustración y los momentos en momentos digamos de para dónde cojo dónde voy van a ser más llevaderos ¿por qué? porque no es fácil pero como lo digo vale la pena siempre estar bien informado eso es el objetivo informarles